En este monumento ubicado en el cementerio de San Felipe se cree que muchas personas lo han confundido con un héroe nacional que está enterrado acá por el simple hecho de que en la lápida dice en memoria de los reyes dios en Tecumán pero la gente cree que Tecumán fue enterrado en este monumento pero no es así, la historia es de un grupo de personas que se fueron de romería a Tecumán pero en el camino, la camioneta sufrió un accidente y se fue en una hondonada y como era de madrugada una de las personas encendió un fósforo y la camioneta ardió en llamas muriendo todas las personas que iban en este en este bus entonces esa es la razón por la que este monumento fue hecho en memoria de todos los que murieron ahí porque todos carbonizados, pero vuelvo a repetirles, mucha gente lo confunde como que el héroe nacional está enterrado acá vamos a ver vamos a ver